La Brigada de Infantería Nº 1 realizó un programa para conmemorar el Día del Escudo Nacional, el cual contó con la participación de estudiantes de diferentes instituciones educativas, quienes dijeron que es importante recordar esta fecha con civismo. El 31 de octubre de 1900, el escudo de armas fue adoptado oficialmente por el Congreso Nacional. Desde entonces, año a año se conmemora la fecha como un momento cívico para los ecuatorianos, que no debe morir la tradición y debe recordarse siempre con fervor, dicen los estudiantes. Es nuestro escudo, lo que nos hace valer representa todo el valor y la fuerza de nuestros antepasados. Entonces yo creo que hoy los estudiantes estamos aquí para representarlos. Antónica Icedo asegura que es indispensable que los jóvenes tengan más interés por conocer sobre la historia. Considera que esta es la única forma de rescatar el respeto hacia este tipo de fechas. Siempre recordando este gran día, conmemorando a cada uno de los héroes. Debemos estar totalmente orgullosos nosotros, ser uno de los símbolos que nos representan a nosotros como ecuatorianos. En el Parque de los Héroes se llevó a cabo un programa alusivo al Día del Escudo, el cual según Carlos Zambrano, gobernador de El Oro, representa uno de los días más importantes para los ecuatorianos. Principalmente los jóvenes que reconozcan esto, que este es un emblema que significa mucho para nosotros los ecuatorianos, es un emblema patrio y es importante celebrarle y rindirle el tributo y el honor que se merece. Durante el programa, la banda de músicos y bloques de desfile de la Brigada de Infantería Motorizada Nº 1 recorrieron las calles con diferentes melodías como parte del tributo que organizaron por la conmemoración del Escudo Nacional.